Una falla en la plataforma nacional para acceder a los datos por departamento de los nuevos casos por COVID-19 y números de fallecidos impidió ayer conocer las cifras en el departamento del Cesar. Una crítica a situación económica atraviesa el cuerpo de bomberos de Valledupar debido a los cuatro meses de salario que les adeudan. Vamos a tener que pedir a la comunidad que nos ayude ya que estamos abandonados de la parte administrativa, parte de la alcaldía, no tenemos el consejo oficial, está inoperante, entonces toque a la comunidad para poder comer. Este lunes inició por parte de las Secretarías de Salud tanto Municipal de Valledupar como Departamental del Cesar la segunda fase de la estrategia PRAS con la que se estarán buscando rastreadores de vida, búsqueda activa de contagiados y presencia en sitios de aglomeración. Según informaron las sectoriales, llegarán barrio a barrio para evitar más muertes por COVID-19. Lo más importante es evitar que las personas lleguen a un estado crítico de la enfermedad. Una menor de 16 años murió en un accidente de tránsito en la vía que comunica el corregimiento de la Aurora, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima fatal, identificada como Laura Gómez, se movilizaba a bordo de una motocicleta en compañía de Wilson Arevalo López y Laudelino Meneses Rambales, quienes resultaron heridos luego de perder el control y colisionar contra un camión. En estado de descomposición, fue hallado la tarde de este lunes en el corregimiento de la sierrita, jurisdicción de Chiriguaná, los restos mortales que al parecer corresponderían a Johnny García, quien se encontraba desaparecido. El Instituto de Ciencias Forenses trabaja con el objetivo de identificar si el cuerpo hallado sin vida corresponde a Johnny García. Como José Enrique López Castillo, de 33 años, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre asesinado con objeto contundente la madrugada del domingo en el barrio Vallemesa de Valledupar. Según las primeras versiones, la víctima fue atacada por dos extranjeros, a quienes al parecer pretendía robarle sus pertenencias. En la clínica Santa Isabel, permanece un hombre identificado como Chelkins Doria Castellanos, quien recibió un disparo en medio de un hecho delincuencial registrado este lunes en el barrio Los Caciques de Valledupar. Aparentemente, este hombre iba a ser despojado de sus pertenencias, y en medio de la situación recibió un disparo en la clavícula derecha. El director del Aerocivil, Juan Carlos Salazar Gómez, visitará hoy Valledupar para inspeccionar el aeropuerto Alfonso López y así determinar la viabilidad de la reapertura. El funcionario, además, revisará los trabajos que adelantan en la pista de aterrizaje. Con todos los protocolos de bioseguridad, la Caja de Compensación Familiar del Cesar puso en marcha algunos servicios recreativos y turísticos en los municipios de La Paz, Manaure y Pueblo Bello.